No de la mañana con cinco minutos, estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, chicas, muy buenos días. Hoy es jueves y estamos contigo, hoy es jueves y estamos disfrutando de la compañía de Tania Romero de Cosmetomédica. A quien quiero agradecerle esta plática de tips de envejecimiento, que nos despejaste muchas dudas en Misiones SOS al rescate de tu belleza. Tania, antes de comenzar, yo quiero darte las gracias. Ay, qué amable, muchas gracias. Me dio mucho gusto, también recibí mi reconocimiento. Qué bonito, ¿verdad? Gracias. Sí, la verdad es que me siento parte importante de Radio Mujer, ya tengo muchos años viniendo y bueno, para mí es formar parte de una familia, ¿no? Por supuesto. Y se me hizo un evento muy padre. La verdad es que todos los años le echan muchas ganas, yo sé que es algo que se hace en equipo, si no, no lo pudieran realizar así. Y bueno, una felicitación a todas mis compañeras que por ahí también participaron en las conferencias. Sí, padrísimo que estuvo, de verdad que cada una de nosotros le echamos muchísimas ganas, cada momento, cada espacio fue fantástico. Qué padre, ¿verdad? De verdad, estuvo muy bien, Tania, y te agradezco. Hoy platicamos contigo. Fíjate que a raíz de ese tema tan importante que son las arrugas, uno de los efectos para quitar las arrugas es la radiofrecuencia. Ajá. La radiofrecuencia es esta misma onda por la cual nos estamos oyendo. Las personas que estamos aquí en esta cabina, estamos hablando, esa radiofrecuencia es una onda que llega hasta los hogares, traspasa todo, traspasa cerros, traspasa paredes, vidrios. Si están en el sótano, nos van a oír. Hay veces que en alguna parte hay mala señal, que nos damos cuenta por el contenido de las paredes, pero normalmente la radiofrecuencia traspasa todo. Ese es uno de los beneficios que se tienen y por lo tanto la radiofrecuencia aplicada a determinados megahertz, a determinada intensidad en nuestro cuerpo, va a ocasionar que este logre tensarse. Cuando logramos tensar las fibras de colágeno en nuestro cuerpo, sucede algo muy importante, se regeneran. Por eso la radiofrecuencia nos sirve muchísimo. Respiramos profundo, Tania. Oye, se me está yendo la voz. Vamos a traer aquí tantita agua. Ay, sí, se me pide tantita agua, encantada. Brenda, por favor, tantitita agua, ¿sí? Qué amable, muchas gracias. Tantitita agua para Tania, ¿sí? Gracias, hermosas. Fíjate que la radiofrecuencia entonces es una onda sónica. Esta se ajusta a determinados megahertz y se va a aplicar a la piel. Cuando se aplica a la piel, vamos a lograr que se eleve la temperatura de la piel. Nosotros estamos, los seres humanos, alrededor de 36 grados centígrados, un poquito más de estos grados, 36 y algo. Cuando logramos llegar a los 40 grados centígrados en nuestra piel, que no tiene que ser en toda la piel, sino puede ser por áreas, en esa área en donde se aplica la radiofrecuencia, ahí vamos a tener una, esa elevación de la temperatura va a lograr que se regenere el colágeno porque se activa el fibroblasto, que es la célula que fabrica colágeno y elastina. Así de fácil lo podemos entender. ¿Qué es lo malo que podamos encontrar? Que nuestras células, una, están envejecidas, dos, están fotodañadas y tres, que comimos muchos azúcares. Ya hablamos de la glicación en la conferencia. Si las personas, mi querida Brenda, muchas gracias. Si las personas tienen un problema de que están comiendo muchos azúcares y poca carne, nosotros vamos a tener un efecto de, de, de glicación en nuestra piel y las paredes de las células de ese fibroblasto se endurecen. Imaginemos que es un globo, que adentro del globo tenemos el colágeno con mucha imaginación, porque son, este, reticulaciones que producen el colágeno. Y luego lo sacan fuera de esa célula. El colágeno se produce adentro del fibroblasto y lo saca por medio de ósmosis afuera de la célula. La ósmosis es a través de la membrana celular. La membrana celular es un fosfolípido que funciona muy bien mientras no hay presencia de glucosas altas en la sangre. Esas glucosas altas obviamente se controlan cuando nosotros no estamos haciendo dietas altas en, en azúcares. Entonces funciona muy bien la radiofrecuencia quitando los azúcares, pero los azúcares deberíamos de quitarlos diario, este, en nuestra, en nuestra alimentación. Y no nos asoliemos. Es como, como formar un equipo, hacer toda una labor de convencimiento con nuestro mismo cuerpo. La costumbre de tirarse como iguanas al sol no es una costumbre buena. Claro que a veces lo hacemos cuando estamos jovencitos o jovencitas, porque, bueno, se da y vienen las fotografías de las playas, donde la gente se tira muy sexy en la playa, ¿verdad? Pero no es lo ideal. El sol produce un fotoenvejecimiento y ese fotoenvejecimiento también endurece la membrana celular de estas células tan importantes que se llaman fibroblastos. Tania, y aquí te queremos preguntar, ¿y si voy de vez en cuando a la playa? No es que siempre me esté asoleando. ¿Y quieres regresar con un bronceado? ¿Fuiste un fin de semana? El problema es la radiación. Ajá. La radiación UV. Si nosotros nos ponemos un bloqueador, vamos a evitar esa radiación. El sol no es malo. No, 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 no. Lo platiqué en la conferencia. El sol es algo bueno. Es decir, sí asolearte con cierta protección. Puedes asolearte a determinadas horas y con protección. A determinadas horas. No, no podemos asolearnos a las horas pico o cuando el sol está en el cenit. Tenemos que acostumbrarnos a asolearnos en las primeras horas del día o ya cuando el sol está a punto del ocaso. Es el momento adecuado. Aun cuando esté nublado, la persona se puede asolear. Si te has dado cuenta que está nublado, estamos en la playa y la gente por alguna regla de tres no le hizo caso al bloqueador solar, se arden. Sí, esto pasa porque la radiación existe, se da aun cuando el sol no nos pegue directamente. Entonces, lo malo es la radiación. Hay que evitar la radiación. Yo les digo que el sol no es malo, que nos debemos asolear diario, sobre todo si las personas pasamos de 50 años. Es bien importante porque es la manera de fijar nuestro calcio. Nosotros, en nuestro organismo, no fabricamos vitaminas. Las adquirimos de las verduras, de los vegetales que comemos, de las frutas, sobre todo de las frutas. Entonces, necesitamos vitamina C para fortalecer nuestros huesos. Había un nutriólogo muy listo para hablarnos de todo lo que era la presencia de la calcificación y la descalcificación en el cuerpo. Y nos decía que nuestra mejor lucha para la descalcificación era tomar leche y luego tomar el sol. O sea, así de importante era una cosa y la otra. Porque luego, obviamente los suplementos, medicamentos son buenos. Claro, no voy a decir que no, pero podemos ir previniendo tomando leche en nuestra alimentación. Bueno, la radiofrecuencia nos va a ayudar entonces a que se fabrique más colágeno. Cuando nosotros estamos jóvenes, fabricamos colágeno que le llamamos hidrosoluble. Es tan importante este colágeno porque se llena de agua. La piel se ve hidratada. Es muy notable una piel llena de líquido. Es una piel de un bebé. Ustedes observen un bebé como está regordete. Sus bracitos, sus manitas están llenas de agua, saturadas de agua. En cambio, veamos las manos de un anciano con todo el respeto. Y vamos a encontrar que están sin agua. Está reseca la piel. Ni está con esa forma regordeta, infladita, que da el tener agua dentro de nuestros tejidos. Es porque el anciano tiene un colágeno que ya no es hidrosoluble, es oleosoluble, que es un colágeno endurecido. Por eso es tan importante que las personas tengamos este cuidado de cuidar nuestro colágeno, sobre todo cuando somos jóvenes. Porque cuando somos adultos vamos a tener, pues obviamente la decadencia que nos da la vejez y irnos cuidando desde ahorita. Mamás, si tienen hijos jóvenes, irles inculcando el cuidarnos, el no asolearnos, el usar el bloqueador, no consumo de azúcares, son muy importantes. Por supuesto, Tania, y esto es recomendación, en cualquier época del año, que es invierno, que no siento el sol, que hace frillito, los rayos del sol. De todos modos, claro. Ahí están, entonces es importante que esto sea todos los días del año, cargar con ese protector los nenes, es importante. Vamos a un pequeño corte comercial, te doy los teléfonos 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. 9 de la mañana con 20 minutos, gracias por continuar, gracias por estar en tu mundo, en tu mundo mujer. Contáctate a radiomujer.com.mx, el día de hoy, Tania Romero de Cosmetomédica con nosotros, en este espacio, que estamos fascinados hoy platicando de todos estos tips. Y además puedes entrar al área de chatting, amigas, radiomujer.com.mx, y agradeciendo a la gente que nos escucha en Austin, Texas. Gracias, Patti, por contactarte desde Austin, Texas, dice y comenta, dice, el biofil, ¿es bueno para la piel, cabello y uñas? No conozco, no conozco el biofil, debe de ser algún producto que se vende en Estados Unidos. Exactamente, o sea, Patti, vamos a incluso a ponerlo en investigación y con mucho gusto lo podemos hacer. Lo checo, pero fíjate que no lo conozco en esta área de México, no se ha comercializado y a lo mejor es un nombre comercial de algún producto. Exacto. Puedes, no sé qué sea, sinceramente te lo digo. Está padrísimo decirlo así y estamos en investigación. No, claro, claro, soy muy honesta para decir las cosas. ¿Cuál es tu teléfono, Tania, también tu correo, para que si Patti también te quiere contactar? Estoy a sus órdenes en el 3630-1414 aquí en Guadalajara, la LAD es 33, y si nosotros, si me quieres contactar, estoy en cosmetomédica.com. La página de Facebook también está a sus órdenes, tanto de Tania Romero como la de Cosmetomédica. Y es muy fácil, bueno, pues un mensaje. Yo creo que ahorita Facebook todo el mundo tiene, ¿no? Es muy fácil la comunicación por medio de esta manera electrónica muy moderna, pero muy fácil de contactarnos. Y estoy a sus órdenes. Si no las contesto ese mismo día, porque no, crean que me meto tanto, en un par de días sí me meto a contestarlas. Entonces, la radiofrecuencia, Mónica, antes yo te hablo de hace 15 años que empecé en esto, la radiofrecuencia no creían en ella. Yo tengo 15 años usando radiofrecuencia con una de las mejores, así, de sabores de boca de todos los tratamientos. Es impactante lo que logra hacer una radiofrecuencia. Hay mucha gente que llega y me dice, Tania, hazme lo que tú te haces en la cara. Hazme lo que tú te haces para subir las nalgas. Mucha gente me dice así, claro, volteo y les digo radiofrecuencia. A ojos cerrados, sin problema. El único inconveniente que tiene la radiofrecuencia es que quema grasa. Fíjense bien, ese es el único inconveniente. ¿Qué pasa entonces? Que si yo tengo una cara delgada, me va a seguir quemando la grasa. Hay surcos, como los que platicábamos el día de la conferencia, que se marcan por falta de grasa en nuestra piel. Entonces, como el surco nasogeniano, el que va de la nariz a la boca. Ahí, normalmente, la mano experta de un médico puede rellenar, ya sea con colágeno, ácido hialurónico. Esos rellenos son importantes que nos los hagamos ante la presencia de un médico. No se debe de hacer en tratamiento cosmético con una cosmetóloga. Es una sugerencia. Acudan con un médico, la mano experta del médico, que haga esto. Dicen que zapatero a tus zapatos. Ellos saben mejor cómo hacer estas aplicaciones y cómo quedan muy bien. Una prima mía, con el cirujano plástico, le quedó una bolita en el surco nasogeniano. Duró tres años con la bolita. Cuando vuelve a ver al cirujano, le dice, ay, es que me quedó una bolita. Le da una apretona a la bolita, mete el dedo al cirujano, perdón por el comentario así tan burdo, pero mete el dedo adentro de la boca de mi prima y aprieta la bolita y la desbarata. La pobre de mi prima se quedó como un mes con el cachete adolorido. Claro que la desbarató, por supuesto, ¿verdad? Ahí se le acabó la grasa. Pero si se le desbarató y le dolió, bueno, infinidad. Entonces, si al médico a veces le puede pasar esto de que se encapsulen, de que se quede ahí atrapada, que no se regó correctamente. Imagínense una persona que no tenga la capacidad de poder hacer una correcta infiltración. Entonces, este tipo de infiltraciones las tienen que hacer los médicos. Cuando nosotros nos ponemos este tipo de infiltraciones, hay que cuidar aún más la radiofrecuencia. Hay tratamientos para personas con pieles grasas, hay tratamientos para pieles secas, hay tratamientos para personas que tienen cachetes. La radiofrecuencia llega a quitar totalmente las bolsas de bichar, totalmente, con el uso continuo de la radiofrecuencia. Las bolsas que mucha gente se opera para adelgazar la cara. Sí, sí, sí. Cosa que yo no voy a favor de ello, ¿eh, Mónica? Ay, yo conozco a varios, ¿eh? No, 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 no. Es que si tú te quitas las bolsas de bichar a la ancianidad que nos va a llegar, se te van a hacer surcos y arrugas en esa área. ¿Cómo crees? Claro, entonces... ¡Tania! No es algo que nos tengamos que hacer. A ver, y es algo que no nos dicen. Pues yo sí se los digo. Exacto, pero... Yo sí se los digo. A lo que voy, es algo que no nos dice quién nos va a operar de eso. No es lo correcto. Eso es lo que voy. Yo estoy para servirles. A mucha gente que llega y me dice, Tania, quémame las bolsas, con mucho gusto se lo puedo hacer y les digo, no es lo correcto. Tú te ves muy bien, Tania. Pero no es lo correcto, ¿sí me entiendes? Lo ideal es dejarnos las bolsas de bichar para que ahí tengamos un soporte de grasa y el día de mañana no nos veamos esqueléticas en nuestro rostro. Y luego nos dan un soporte a la mejilla. ¿A cuántas personas no se les empieza a caer la mejilla? Y tenemos que ponernos productos como el voluma para dar volumen a la mejilla y que nos veamos más jóvenes. Entonces, hay que analizar muy bien la piel de la persona para saber qué tratamientos. Utilizar una crema base de hidratación y una crema de tratamiento. Nosotros recomiendo muchísimo una crema de tratamiento en la noche que nos ayuda a que la piel se mejore, a que quite las manchas, a que quite signos de edad. Bueno, nos va a dar muy buen resultado. Pero la radiofrecuencia hace ese efecto de regeneración de colágeno adentro de nuestra piel. ¿Cada cuándo, Tania? Para cuando vaya en contigo. Depende de la cantidad de emisión que tengamos. Fíjate que hay radiofrecuencias de onda corta, hay radiofrecuencias de onda un poco más larga. Y cuando son de onda más larga van a tener la capacidad de quemar más porque van a calentar más. Pueden llegar hasta los 45 grados. O sea que activo muy bien el colágeno. Este tipo de sistemas normalmente van a tener hasta incluidos sistemas de enfriamiento. Como en los aparatos de depilación que sueltan un criógeno al mismo tiempo que estamos haciendo disparos. Así estas radiofrecuencias también tienen sistemas de enfriamiento para evitar que la piel se caliente y que la persona se siente incómoda. Entonces, este tipo de tratamientos se deben cuando llegamos a ese nivel que la radiofrecuencia necesita un criógeno. Tenemos que esperarnos 21 días entre una y otra radiofrecuencia porque es el ciclo de la colágena de nuestra piel. Igual cuando hacemos láser fraccionado les pido 21 días que me esperen. Cuando nosotros nos hacemos una radiofrecuencia de onda corta. Yo no tengo tanto problema y puedo hacer una radiofrecuencia como cada 15 días. Sin ningún problema. No voy a dejar de evitar el quemar la grasa. Eso es algo malo. Para aquellas personas que tienen mucha papada, que se les cuelga la grasita en el cachete, que la cara la quieren mejorar y levantar. Les va a caer muy bien un lifting con radiofrecuencia porque no me importa la grasa. En las pompis, por ejemplo, me funciona excelente. Puedo meterle 10 minutos de tratamiento a cada pompi y se van a levantar padrísimo. Padrísimo. Tania, hay quien tiene esta papadita, ¿no? Entonces. Se levanta. Se levanta. Sí. ¿Te puede suplir lo que es una cirugía estética de papadita? No, no, no. Espérenme tantito. A ver. Una cirugía estética de papada, el cirujano abre, mete una cánula y succiona la grasa. Y ahí puede haber fibrosis cuando queda la cirugía. Bueno. La fibrosis se vence muy fácilmente con el ultrasonido y la misma radiofrecuencia. ¿Sí? Eso es otro boleto. Nosotros podemos, en lugar de que abra el médico, nosotros podemos quemar la grasa. Buenísimo. Sí, en lugar de meterlo, se ocupan varias sesiones, no es en una sola. El médico lo hace en una sola, es como una liposucción. De un día para otro te tumbaron 10 kilos, pues es la liposucción y el riesgo quirúrgico. No, no, ¿cómo 10? No, tiene que ser menos. Aguas. No, 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 te lo falleces con 10. Tania, yo quiero que des tu teléfono, porque está muy padre lo que estás platicando, que vayan, que hagan una valoración de estas áreas que dices, bueno, igual y me puede convenir también eso. Claro. ¿Cuál es tu teléfono? Estamos en el 36, 30, 14, 14, con Metomédica y estamos desde las 9 de la mañana, digo, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Yo normalmente valoro a todas las personas que así lo gusten, de 5 a 8, 8 y media de la noche, siempre estoy para servirles. Entonces, en la mañana, ya como de más o menos mi horario, espero que a partir de noviembre tengamos la oportunidad de estar desde las 12 hasta las 2 de la tarde, 2 horas en la mañana también valorando, porque me lo han pedido. Bien, Tania. Y con mucho gusto estoy para servirles. Bien, Tania, y te agradezco mucho que estés aquí en Radio Mujer. Justo cierra, casi esquina Unión. Justo cierra, casi con Unión, pero justo cierra 2272, son nuestros teléfonos, digo, nuestro domicilio y el teléfono 36, 30, 14, 14. Ok, 36, 30, 14, 14, Cosmetomédica, habla, haz una cita, platica en este, tiene especialistas, obviamente, Tania Romero de Cosmetomédica, para que hagan esta valoración, que está padrísimo lo que hoy platicaste. Siempre. Muchísimas gracias. Tania, muchas gracias, que tengas excelente día. Igualmente, Mónica.